Quería Jaberot, querido Jaberim, leemos esta semana Parshat Lech Lecha de la Quinta Alía. Ahí está la famosa escena cuando Dios le habla a Abraham después de una queja de Abraham, pero hablemos primero lo que le dice Dios a partir de esa queja, que lo saca de donde está y le dice, salte afuera y fíjate en el cielo y cuenta las estrellas a ver si las puedes contar. Entonces le dice Dios, así será tu descendencia, como la cantidad de estrellas. Ahora, llama la atención es que lo sacó afuera, como si antes hubiera estado adentro. Pero también podemos decir que eso es un sentido figurativo, porque anterior a esta salida, Abraham estaba como un poco deprimido, triste, ya era un hombre mayor, y ya había hecho la migración con Sará, con su sobrino Lot, pero no tenía, y él se quejaba que no tenía hijos, que no tenía hijos y que a quién le iba a dejar todas sus creencias y todas sus propiedades, su ganado, pero principalmente su creencia estaba deprimido de no tener continuidad. Entonces, unos interpretan que lo sacó afuera, que lo quiso sacar Dios de la depresión de Abraham, de la depresión de Abraham, le mostró las estrellas diciendo al Señor, va a tener futuro, va a tener futuro, y a partir de eso viene luego también los nacimientos. Pero lo sacó afuera de su depresión. Y de aquí los rabinos interpretan que la profecía no puede darse a partir de un ambiente de tristeza. La profecía tiene que darse siempre un ambiente de profeta, que esté o tranquilo o alegre, pero la tristeza es un enemigo de la profecía, es contradictorio a la profecía. Y de esa manera Dios le da el espíritu futurista. Y esto es muy, muy importante, porque no solamente que Abraham fue el primer monoteísta consciente, no solamente que era un hombre de Ishgeset, un hombre que hacía mucho bien, bondadoso, pero lo principal es que él se preocupó por la continuidad, porque esa preocupación de que ese monoteísmo que él tenía, esa relación que tenía con Dios, eso tenía que continuar. Y por eso que estaba triste, de que no tenía hijos para continuar con eso. Y ahí vienen esos tres pilares de Abraham. El monoteísmo, el geset, la gracia de hacer el bien, y el deseo de la continuidad de todas estas ideas. Y ahí está la grandiosidad de Abraham versus otros grandes personajes de nuestra historia. Shabbat shalom, ume borach. ¡Gracias! ¡Gracias!